El helicóptero en el que viajaban la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, era propiedad de la empresa Servicios Aéreos del Altiplano SADCV, dirigida por Rafael Torre Mendoza y José Antonio Torre Mendoza. Ambos también empresarios son proveedores de los gobiernos del Puebla, Tlaxcala y Baja California Sur. Te puede interesar, se sabrá la verdad en el caso Moreno Valle, AMLO la compañía de aviación de los hermanos Torre Mendoza comenzó una relación de negocios en el sexenio de Moreno Valle, quien presuntamente arrendó una aeronave en 2016 para viajar a Tlaxco, Guerrero, lugar en el que realizó un evento proselitista que promovió sus aspiraciones a la candidatura presidencial del PAN. El helicóptero usado por el entonces gobernador era una Augusta Westland 109 con matrícula XABON, la misma unidad que se desplomó ayer en el municipio de Santa María Coronango, a tres kilómetros de la ciudad poblana, arrebatándoles la vida a los cinco tripulantes a bordo. La relación se mantuvo con José Antonio Gali Fallad y continuó con Marta Erika Alonso Sasa. Ha tenido dos domicilios, el primero en el municipio de Apetatitlán, en Tlaxcala, mientras que el actual se ubica en el municipio del Puebla, en el aeropuerto internacional Hermano Serdán. Según datos del Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía, obtenidos por el portal Aristegui, la empresa S.A.S.A. fue creada el 8 de agosto del 2005 con un capital de 2 millones de pesos con la finalidad de prestar servicios de transportación aérea para pasajeros y traslado de carga, así como dar clases de vuelo y capacitación a pilotos. Y a lo largo de 13 años ha realizado al menos 10 movimientos legales, registrados ante las autoridades, incluyendo la designación del contador público Jesús Armando Díaz como comisario de la sociedad, te puede interesar, mueren gobernadora Marta Erika Alonso y senador tras estrellarse helicóptero en Puebla Roberto Cope y Antonio Tavera. Las otras víctimas del accidente y en el fatal accidente también perdieron la vida el capitán Roberto Cope, quien piloteaba la aeronave. Y el copiloto Marco Antonio Talavera, así como el asistente del senador Héctor Baltazar Mendoza, informó el gobierno de Puebla a través de un comunicado. El gobierno federal dio a conocer en una rueda de prensa que el helicóptero con las características antes mencionadas se desplomó a las 2 y 40 de la tarde horas del lunes 24 de diciembre, 10 minutos. Después de despegar del helipuerto, en la ciudad de Puebla, la unidad se dirigía a la Ciudad de México y cayó luego de sufrir una aparente falla que aún no se ha podido identificar a detalle. ¡Suscríbete!